Lo último, lo último que está pasando, señoras y señores, con el rey Carlos que es ahora mismo tendencia mundial, han vandalizado el cuadro del rey Carlos III, sí señora, ese mismo cuadro rojo que muchos han dicho que sí es que él está saliendo del infierno, que se está quemando en el infierno, que sí es que esto, que si aquello, ese cuadro controversial. Y te voy a decir por qué es que se ha vandalizado el bendito cuadro. Además, ando con la pareja del momento, J-Lo y Ben Affleck, que no dejan de ser una tendencia todos los días. Y ya sabes, lo hacemos con un toque de humor y un poquito picante. Así es que si te gusta, agarra tu snack y siéntate porque tenemos mucho que comentar en este video. Y si escuchas un ruidito por ahí, me parece que hay un vecino que está, ya saben, cortando el césped. No sé qué es lo que están haciendo, pero a mí me interesa lo que estamos haciendo aquí dentro. Así es que si estás concentrado en esto, pues siéntate con tu snack o tu traguito que vamos a empezar con esto. Bueno, pues resulta que, como les he comentado, el Rey Carlos III, y esto la verdad es que no da nada de risa, pero en mi opinión es algo ridículo lo que ha pasado con el Rey Carlos y su cuadro, su pintura. Una pintura que el mismo artista ha dedicado tantos años a tenerla lista y aunque muchas personas no le gustó, a mí me gustó. Y aunque no sea esta pintura y sea cualquiera, cada vez que veo esta sinvergüencería donde le tiran cosas que si la monaliza, que si, qué sé yo, a mí me parece que es un acto cobarde, ridículo y childish. Es decir, como algo de niños, como algo infantil. Voy a presentarles este vídeo. Allí llegaron los señores que son los, miren cómo pone aquí estas pegatinas, que son unas pegatinas, estos son unas pegatinas concernientes, o bueno, tienen relación con Wallace. Wallace es una caricatura que a Carlos siempre le ha gustado. Entonces, dice no cheese, no queso y grooming. O sea, ellos están aquí reclamando por unas granjas que hay, ahí se está haciendo una investigación porque en UK supuestamente hay unas granjas que están haciendo como abuso a animales, como que no los tienen en las mejores condiciones. Entonces, ellos querían llamar la atención del rey Carlos y lo han hecho con algo que para él es importante, que es su pintura, ¿no? Bueno, en esta ocasión no creo que haya sido algo permanente, fue una pegatina, pero lo que más me encuentro extraño es que con todos estos, ya saben, no encuentro qué adjetivo calificativo poner aquí, con todas estas personas que viven esto de sus luchas que son válidas, son válidas, todas las luchas, todo lo que tú consideres que es bueno luchar, pues lúchalo, está perfecto. Pero de ahí a irte directamente con el arte o con propiedades privadas o con cosas que tienen un valor específico, pienso que es como muy ridículo, ridículo, esto es completamente ridículo. Ver estos tipos, cómo llegan allí, pero fíjense todo esto, esto fue un montaje, algo totalmente montado, algo totalmente ubicado, organizado, precisamente tenían a la prensa allí para cuando llegaran ellos, pues empezar con este asunto, ¿no? Entonces, allí vienen ellos y se fijan, allá detrás están los camarógrafos, la prensa, y se están incluso hasta riendo, esto ha sido compartido por medios de prensa, por todo el mundo. Entonces, cuando llegan estos individuos, ponen esta pegatina de walas, hay alguien que se ríe, ¡oh, oh, oh, no! ¡No me digas! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Por Dios, no es la primera vez que hacen esto, ya llevan un par de años haciendo estas sinvergüencerías, digo yo sinvergüencerías porque, como digo, o sea, una cosa es que tú protestes, hay miles, miles de formas de protestar para tú llamar la atención de esa persona, pero de allí a allí, como a estropear el arte, meterte un museo, y es que allí no hay seguridad, ¿cómo es eso? Eso es muy extraño. A mí me parece que es muy extraño siempre, y no como que no confío al 100% en todos estos escándalos, porque ellos tienen que estar apoyados por alguien que está dentro del museo. No es verdad que yo voy a llegar dentro del museo con una serie de cosas, con un palo y unas pegatinas, y nadie me va a preguntar, a ver, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Entonces, esto es tendencia en toda la internet, gente, ya saben, muertos de risa, que me hablo que le pasó al cuadro de Carlos, etc. Es tendencia en México ahora mismo, es tendencia en el Reino Unido, es tendencia en otros países. Entonces, en este momento, la gente comentando de lo que está pasando con este cuadro de Carlos que ha sido vandalizado, y esto, por lo mismo que les estoy comentando, son activistas por los derechos de los animales. Ellos quieren que las gallinas tengan un mejor lugar para estar, por ejemplo, que tomemos las gallinas, nos las llevemos para la casa, le pongamos abrigo, le demos leche en biberón, y las tengamos allí amamantándolas. También los demás animales de granja, como las aves, etc. Que las tengan bien. Y aquí es como quedó todo esto, miren como quedó la pegatina, le pusieron en la misma cara de Carlos, le pusieron esta cabeza, y aquí pusieron el mensaje de la crueldad animal de las granjas, que están apoyando, o sea, de la investigación que se está haciendo con estas granjas, el RSPCA, que le está apoyando el rey Carlos, que el rey Carlos, de hecho, había hablado y apoya que no haya maltrato animal, y yo creo que nadie quiere que haya maltrato animal, o bueno, la mayoría de las personas, ¿no? Pero, obviamente, habría que ver a que ellos le llaman el maltrato. Pero lo que yo digo no es el fondo, sino la forma, no es cómo ellos hayan llevado a cabo, no es la lucha, sino cómo ellos han llevado a cabo esta situación. Y a mí me parece completamente ridícula, tú tomar y echarle leche, comida, a una pintura, o a una obra de arte. Me imagino que a estos dos los habrán arrestado, en algún momento les arrestarán, no son los primeros, ni tampoco serán los últimos. Por otro lado, señoras y señores, siguiendo con el mundo de la monarquía, y llevamos al mundo del entretenimiento, resulta que la señora del monte, en este momento, sigue buscando personal para que trabaje con ella, en American Revolution, Adriana, ¿cómo es? Para que trabaje con ella, en American Revolution, Adriana, ¿cómo es? Y hay otro detalle, que es que ella no ha lanzado ni un solo de los productos. Ya tenemos como tres, cuatro meses hablando de esto y no ha lanzado un producto. Y según The Mirror, Megamarkle está teniendo dificultades para encontrar un staff, o sea, personas que trabajan en American Revolution. Entonces, Megamarkle dice que, o sea, ellos dicen que Megamarkle está teniendo dificultades y que ha hecho como un lanzamiento inicial, un lanzamiento entre comillas, y por eso se estaba diciendo que ella ya había dejado esta marca así. Desde hace un tiempo se está comentando que ella no ha podido, no ha podido encontrar a alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Esta persona es quien va a hacer las mermeladas, va a tenerle un mantel, servilletas, jabones, cuadernos, lápices, maquillajes, cosas para los dientes, palillos. O sea, todo lo que usted necesite está en American Revolution, pero no ha encontrado a nadie. Y yo me pregunto por qué razón no ha encontrado a alguien para que esté al frente de la compañía. ¿Será que necesita un CEO? ¿Será que necesita? Hay tantas personas sin trabajo. Es raro que ella no haya encontrado a alguien para esto. O es mentira que yo no haya encontrado a alguien y quiere tapar la cosa como, ok, ella no ha encontrado a alguien y por eso no lo ha lanzado. Señora, no ha lanzado porque no tiene cómo comenzar esta vaina. Se dio cuenta que era un total fracaso antes de empezar. Adriana, ¿pero qué tienes? Ya. Adriana. Nada, 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 nada. Nada, nada. Es un total fracaso. Ya está. Lo lanzó mal. Ya he explicado varias veces por qué lo lanzó mal, porque yo pienso, hice un análisis como tres, cuatro veces a profundidad de esta marca y lamentablemente la señora no va a continuar con esto por el momento. No sabemos si mañana, pero imagínense, duró cuatro años y escuchando nosotros. Ah, no, es que Megan va a lanzar el blog de nuevo, va a lanzar The TIG y el blog nunca se sacó. Dejó perder el nombre de TIG y todo. Ustedes se imaginan The TIG hubiese sido perfecto para esta marca y no America, America, America. Pero oigan otra cosa que está ocurriendo, señores. El asunto es que según The Mirror, Megan, Marko y Harry están en un momento donde su luna de miel está terminándose. Adriana, pero como así, ay, no, no seas. Adriana, Adriana. No, oigan, el problema es que no lo digo yo, lo dijo The Mirror. Y ellos dicen que es un asunto, y aquí les voy a compartir este artículo. Este es, dice, triste. La luna de miel, el periodo de luna de miel de Harry y Meghan en Estados Unidos, en el cual, que Meghan Marko está, con Meghan Marko está llegando a un fin. Y él extraña a sus amigos. ¡Oh, guau! Pero qué raro. Ah, no, pero yo pensaba que esa luna de miel hace rato que se había ido. Sí, porque el periodo de luna de miel es, tiene como un tiempo, ¿no? Llega un punto que todo está perfecto, pero ya llega un punto que, hermano, váyase a bañar. Váyase a bañar porque, ¿sabe? Como que le sale como un olorcito por ahí. Hermano, recoja esto, que lo está dejando en el piso. Ahí es donde la luna de miel ya no está. Entonces, según The Sun, perdón, dije The Mirror, según The Sun, es un periodo triste. Ese de que ya se ha ido prácticamente la luna de miel porque en estos días dijimos que Harry supuestamente ya está buscando una casa en UK. Pero, señor, se ha tardado. Tiene cuatro años que yo estoy leyendo esta noticia que él está buscando una casa en UK. Bueno, específicamente después que le quitaron el Frogmore, el Frogmore Cottage. O sea, inmediatamente le quitaron esto, supuestamente. Ay, no, es que ya ellos quemaron ese puente. Ellos ya no van a regresar. Ah, no, pues mire, él quiere regresar. Los amigos no lo visitan a Estados Unidos. No le hacen ninguna visita. ¿Por qué? Porque los amigos dijeron, ¿sabes qué? Porque nosotros no podemos estar con Dios y con el diablo. Nosotros o estamos con Willy o estamos contigo. Y ya que estamos en el Reino Unido viviendo y ellos son la cabeza del Estado, no nos vamos a ir para, dice que, dice que Estados Unidos para que nos vayas tú a poner en un libro. Porque él puso amigos y puso de todo ahí cosas íntimas hasta de los amigos. Entonces, la gente no quiere estar en esos problemas. Que de hecho, hablando de todo esto, Beckham está hoy, al momento en que estoy grabando este vídeo, estaba entregando los premios de la fundación del rey Carlos III, que lo acaba de nombrar. ¿Cómo? Sí. Ellos estuvieron estos días compartiendo él y Carlos muertos de risa. Carlos sacó tiempo para estar con David Beckham. Estuvieron muertos de risa compartiendo, estaban echando el cuento. Como dos señores de la misma edad. ¿Eh? Como dos señores de la misma edad. Y Carlos les lleva como 30 años, pero ellos tienen muchas cosas en común. Ellos se dedican a tener abejas, a tener miel, a producir la miel o a, no sé cómo se llama el proceso. Pero bueno, ustedes me lo ponen en los comentarios, porque a veces uno no le llegan las palabras al mismo momento. Ellos se dedican a esta actividad, pero también se dedican a otras cosas en las que son muy afines. Entonces, ellos han estado hablando mucho. Se dijo que David Beckham iba a estar al frente, iba a estar trabajando con The Prince Trust y otra de las fundaciones del rey Carlos III. Y hoy estaba entregando unos premios. El hombre le encanta la monarquía, ya lo he dicho varias veces, le encanta la monarquía. Tenía mucho respeto por la reina Elizabeth II. Entonces, para Beckham, si hay tiempo, si hay espacio. Lo que significa que, a ver, uno más uno son dos, dos más dos son cuatro, cuatro más cuatro. O sea, calculando y calculando, Carlos no quiere ver a su hijo, porque está harto de esa misma situación y condición. Ya, ya, por Dios, adiós, 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 ya, mi hijo, ya, me tienes harto. Todos los días hay un caso, todos los días hay un tema, no, mi hijo, adiós. Por otro lado, yéndonos al mundo del espectáculo, resulta que la señora Jennifer López estuvo con M, su hija. Que la pobrecita, como que ella dijo que iba a dedicarle tiempo a la familia y a los amigos. En ningún momento dijo que le iba a dedicar tiempo a su marido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Jennifer López? El asunto que está pasando es que ella fue de compras con su hija y entonces vi un video donde ella le estaba rogando a los paparazzi, por favor, se los ruego, se los suplico. Incluso en un momento como que los miró y les curtió los ojos y dijo, por favor, se los suplico. Y me acordó un video que vi de Diana cuando Harry y William estaban pequeños, que ella le decía a los paparazzi, a los paparazzi, le decía, ¿saben qué? Les suplico, por favor, lárguense, váyanse. Porque llega el punto en que ya, o sea, voy a la escuela, están ahí. Voy al supermercado, están ahí. Voy a la cafetería, están ahí. Voy, yo no sé. Incluso, yo digo que ellos tienen unos paparazzi que son fijos, que son personas que están detrás de ellos todo el tiempo, que no se les despega nunca. Entonces, en este momento donde todo es amargo, yo digo que hay que aguantarse como una mujercita. Hay que aguantarse. ¿Sabes por qué? Porque cuando las cosas estaban bien, cuando ella estaba de manitas con Ben Affleck y estaba todo perfecto, hasta ese momento todo estaba bien, señora. Pero luego que las cosas están mal, ay, pues no me tiren fotos. Pero mientras está haciendo su tour de Atlas, ah, todo está bien. Bien, muchos están diciendo, ay, le llegó el karma porque miren lo que pasó con Dayanara Torres y otras mujeres que ya se metió en su matrimonio. La verdad es que es difícil darle vuelta hacia atrás al cassette, darle vueltas hacia atrás a cualquier cosa. Porque la verdad es que si tú te pones a acordarte de estas cosas, cuando estos hombres eran, qué sé yo, o estaban casados, estaban con estas mujeres y de repente, ah, no, que se metió con fulano, nunca la culpa la le echan, y siempre lo digo al hombre, nunca. La culpa siempre es de la mujer, siempre es de la mujer, porque él es el casado, él debería de cuidar ese matrimonio. Y la verdad es que la oportunidad de Ben Affleck era con Jennifer Garner y la perdió. Jennifer Garner sufrió muchísimo y todavía lo sigue queriendo. Hoy vi unas fotos donde estaban ellos muertos de risa con la mamá de Ben Affleck. ¿Cómo se ha de sentir J.L.O. que él está compartiendo más con Jennifer Garner y muerto de risa que si él estuviera con ella? Entonces, a ver, muchos están diciendo, ay, qué bueno, miren, yo no me alegro del mal de nadie. Miren que hay muchas personas que ustedes saben que yo no estoy nada de acuerdo con esas personas y ustedes saben quiénes son. Pero tampoco me alegro de nada de lo que les pasa. Aquí hay una persona en Fox que ha compartido un comentario justamente de lo que yo estoy diciendo. La persona que más quiso a Ben Affleck era Jennifer Garner y él realmente la dejó perder. Vamos a ver un poquito de lo que dice ella. No hay ninguna esperanza para ellos dos. Han estado separados por dos semanas, dice ella. Jennifer Garner ha sido la única persona que lo amó, dice ella. Y que lo entendía. Bueno, Ben Affleck es un tipo ordinario y dijo otra palabra que no va a decir. Él expuso a Jennifer Garner cuando le hicieron una entrevista sobre el alcohol. Entonces ella está ahí haciendo la mofa de cuando él está diciendo sí, porque estaba todas las noches bebía alcohol y me sentaba en el, en el, en el, en el, en el, qué sé yo, cómo se llama, en el, me sentaba en el sofá y estaba como que. Tú eres muy dichoso o estarías o serías muy dichoso estar con una persona como Jennifer Garner. La verdad es que yo le doy toda la razón a esta mujer al 100 por ciento. Pero yo también pienso que no solamente Jennifer Garner, sino que J.Lo, las dos piensan que son las madres y que van a cambiar a Ben Affleck. Nadie lo va a cambiar. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Nadie lo va a cambiar. Y ella, y ella sigue amándolo a pesar de todas las cosas que han pasado porque es el papá de sus hijos. Cien por ciento, cien por ciento. Ella todavía lo quiere a él. O sea, en su peor momento, cuando tiene una mala racha, cuando está llorando a pesar de lo que pasó con lo que pasó.